Iglesia, bienvenido a Revive Noche CDB. Qué bueno que te hayas podido conectar. Te cuento que hemos pasado una noche increíble, un mensajazo de parte de Pastor Robert. Así que te invito a que puedas preparar tu corazón, tu espacio, traer un cuaderno, una biblia, un lapicero para anotar lo que Dios hoy día quiere hablarte. Disfruta de este servicio. Recúbreme con tu amor, pues todo en mí. Te necesito solo a ti. Y llévame a tus pies, donde pueda ver, que eres más grande. En que mis dudas y temor. Esta es nuestra oración. Abre mis ojos a ti. Sé que estás cerca, te quiero oír. Pues si busco te encuentro aquí. Y siempre estarás. No me agida en mí. Aliento a mi ser, que todo lo que soy, de tu gloria fuente. No me agida en mí. No me agida en mí. Si busco te encuentro aquí. Siempre estará Abre mis ojos A ti Sé que estás cerca Te quiero oír Si poco te encuentro Aquí Siempre estarás Tú estás aquí Tú estás aquí Es tu presencia aquí Tu presencia en mí Es mi deseo Mi anhelo Llévame a tus pies Guíame a ti Llévame a tus pies Guíame a ti Guíame a ti Guíame a ti Que no sé ni No me da mal Y a ti Y a ti A ver mis ojos Aquí Sé que estás cerca Estás tan cerca En este mundo te encuentro Aquí Siempre estaré A ver mis ojos A ti Sé que estás cerca Te quiero oír Pues si busco Te encuentro Aquí Siempre Estarás Tú siempre estás Más de ti Más de ti Menos de mí Más de ti 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 Tu santa presencia Viviendo 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 En mí Es como el pan En mí Es como el pan En mí Son tus Palabras Que hablan Que hablan A mí Oh silencia Y yo Y yo Perdido Sin ti Y yo Estoy Estoy Hambriendo Por ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti Es como el pan En mí Es como el pan En mí Es como el pan En mí En mí Es como el pan En mí Son tus Palabras Que hablan Que hablan A mí Y yo Estoy Perdido Sin ti Sin ti Y yo Estoy Abriendo Por ti Por más de ti Y yo Estoy Perdido Sin ti Sin ti Sin ti Mi Dios Y yo Estoy Abriendo Por ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti De tu presencia Por más de ti Ni en todo espacio Esperemos más de ti Más de ti Más de ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti Y yo Estoy Yo estoy Amriendo Amriendo por ti Amriendo por ti Por más de ti Por más de ti Por más de ti Amriendo por ti Amriendo por ti Amriendo por ti Amriendo por ti Por más de ti Amriendo por ti Amriendo por ti Amriendo por ti Quiero oír tu voz, te escucho Señor Mi atención te entrego, a tus pies yo espero Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego Dios Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Tú eres fuego en el día, eres gris en la noche Aliento en mi ser, tú sacias mi ser No hay duda alguna de tu amor y tu afecto No hay nada igual, mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego Dios Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Oh 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 Tú estás, mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí Dios, mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Y haz tu voluntad en mí Dios, mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Y haz tu voluntad en mí Dios, haz lo que quieras en mí Dios, haz lo que quieras en mí Dios, haz lo que quieras en mí Y todo en mí es molido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es todo ser un tema Señor Señor A tus pies me rendiré Y mis pies los separaré Transformado soy en mí Y todo en mí Es movido por tu amor Es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es todo ser un tema Mi deseo es todo ser un tema Señor 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 A tus pies me rendiré Y de mis pies me rendiré De mis miedos he transformado Transformado, transformado soy En tu presencia Transformado soy En tu presencia Transformado soy ¿Por qué no levantamos nuestras manos ahí donde estamos? Y toma unos segundos Para disfrutar de la presencia de Dios Que está definitivamente aquí Levanta tus manos Dile cuánto lo amas Cuánto te amamos Dios Gracias Dios Gracias porque en tu presencia Somos transformados cada vez Gracias porque no hay nada como pasar Minutos en tu casa Dios Alabándote Porque parece que nosotros Te damos algo pero en realidad Tú nos empiezas a llenar Jesús Te amamos Dios Te amamos Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Todo en mí sobre mí Dios en mí Es murido por tu amor Cultivado por tu amor Y deseo es conocerte más Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos secaré, transformado soy en tú. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es todo ser quemado. Señor, a tus pies yo me rendiré y mis miedos secaré, transformado soy en tú. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, mi deseo es conocer temas. Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos secaré, transformado soy en tu presencia. Amén. 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 esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, amén en estos segundos todos los que están conectados en el online van a tener unos momentos con su host así que les doy unos segundos para acomodarse y pasar para allá y todos los que estamos aquí reunidos vamos a pasar al tiempo de dar, al tiempo de presentar nuestros diezmos y ofrendas si quizás nos visitas por la primera vez no te sientas incómodo, que va a pasar, va a pasar un balde delante tuyo pero los que somos de casa, los que ya tenemos tiempo como cristianos, hacemos esto como una convicción en nuestro corazón me estaba poniendo a pensar hace unos días, a mis hijas nosotros les enseñamos a dar, cuando se puede invitar regalar, ser bondadosos y me doy cuenta que no es la norma de la vida allá afuera lo menos común es encontrar a alguien que da, lo menos común es encontrar a alguien que aunque tenga poquito te da algo o incluso si le sobra que te de, entonces definitivamente como cristianos estamos yendo en contra y estamos siendo muy diferentes cuando damos, cuando damos si tenemos poco y cuando damos si tenemos mucho pero tenemos un Dios que ya lo dio todo por nosotros y tenemos una certeza de que Él tiene cuidado de nosotros en la abundancia o en la escasez, entonces por eso es que es un principio tan grabado en nuestro corazón algo que hacemos sí o sí y te animo a ser parte, el único versículo de la Biblia creo, espero no equivocarme es que dice relacionado al diezmo es donde dice pruébame en esto, entonces te animo a probar a probar a Dios en eso, en traer tu diezmo, traer una ofrenda y realmente te aseguro que te vas a sorprender de las cosas que empiezan a suceder en tu vida, amén vamos a orar por este momento, si tienes tu sobre y quieres levantarlo puedes hacerlo Padre en esta noche ponemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas aquello que traemos como muestra de agradecimiento a ti aquello que traemos como una muestra de amor por todo lo que tú ya has hecho por nosotros ponemos esto delante de ti y confiamos en que va a llegar más allá de nosotros podemos llegar y en que tú tomarás control de cada área y necesidad de nuestra vida así que damos en fe, damos en gratitud y damos con un corazón alegre y agradecido por lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén Amén De majestad, reinado tú estás Tu gracia puedo ver Me acerco a tus pies Y tu amor y tu bondad Mi vida sostendrá Mis manos alzaré a ti A ti me rendiré Y hoy y para siempre Quiero conocerte Muéstrame tu gloria Más de ti Deseo tu presencia Ante ti me rindo Quiero estar contigo Más de ti Y por pruebas pasaré Más en tu amor persistiré Tú has estado en mi lugar Así es en ti Y en ti puedo confiar Hoy y para siempre Quiero conocerte Muéstrame tu gloria Más en ti Deseo tu presencia Ante ti me rindo Quiero estar contigo Más en ti 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 Te seguiré Te seguiré Te buscaré, te buscaré Guíame, guíame, guíame a ti Te entrego mi corazón, mi corazón Te seguiré por siempre Yo te buscaré, te buscaré Guíame a ti Te entrego mi corazón, mi corazón Te seguiré por siempre Lo que soy, lo rindo a ti, a ti, a ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dios, de ti Dios 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 Quiero más de ti, a ti, a ti Dios Quiero más de ti, a ti Dios Quiero ver, muéstrame más de tu amor, más de tu amor Y te adoraré, tu rostro yo buscaré, Dios te buscaré Solo a ti, solo a ti Dios Amén Amén Que hermosa la presencia de Dios en esta noche Que bueno escucharles cantar, están cantando muy bien Mira al que está a su lado y dile cantaste bien Te escuché, cantaste bien Quiero hacer un momento de orar En las alabanzas la Biblia dice viene la presencia de Dios Y cuando viene la presencia de Dios es un buen momento De levantar nuestras cargas y nuestras peticiones delante de Dios Por esto si usted tiene una petición y no lo ha notado en el QR Pero igual tiene un deseo, una necesidad Dios sabe Y Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas Él responde a la oración Entonces si tienes una petición de oración Como un señal, como un señal, una antena Levanta una mano delante de Dios Porque Él sabe lo que hay detrás de cada mano levantado También los que están por internet o Canal Luz Por favor si tiene una petición de oración Únense con nosotros y creeremos por su milagro Padre en el nombre de Jesús Ahora venimos ante tu presencia Gracias Señor por lo que has hecho Ya en esta noche, gracias Pero Señor también gracias por lo que vas a hacer Amén, lo que vas a hacer Señor a cada mano levantado representa una necesidad Un miembro de la familia Señor Una persona que necesita un milagro de provisión o de sanidad Señor en el nombre de Jesús Señor levantamos cada mano levantado ahora a ti Señor tú conoces cada uno Los conoce íntimamente Por esto Señor haz un milagro Y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús Señor por las peticiones que han entrado en esta noche Oramos por este Jesús que está pidiendo salud De su madre Georgia Y de Lynn que está pidiendo por salud general en su familia Pedin está pidiendo para encontrar paz Y Fiorella pide para poder tomar buenas decisiones Andrea está pidiendo que Luis Antonio Encuentra puertas abiertas También oramos por Paula que pide sanidad de su amiga Que está en UCI Flor está pidiendo que le vaya bien en sus proyectos Y Gabriel pide por sanidad y fertilidad Maruna pide que su hijo Sebastián Puede entrar a la universidad Juliana pide también sanidad en su rodilla Señor cada petición lo dejamos al pie del trono de la gracia Diciendo Señor te alabamos Gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Tengo un par de minutos de una reflexión Las alabanzas han sido muy buenos en esta noche Por lo cual quiero volver Pero quiero hablarles un ratito en esta noche Acerca de oír la voz de Dios Voy a leer un par de versos Quédese conmigo Un par de versos Leo primeramente Juan capítulo 10 Y leo verso 1 en adelante Juan capítulo 10 1 en adelante Jesús está hablando Y el dice De cierto os digo O de cierto os digo Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Es ladrón y salteador Pero el que entra por la puerta El pastor de las ovejas Es así Este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y sus ovejas llama por nombre Y las saca No es hermoso que Dios le conoce por nombre No le da alegría saber Dios te conoce por nombre Pero dice también No solo te conoce por nombre Dice las ovejas conocen y oyen su voz Los ovejas oyen su voz Hay una enseñanza Y lamento los que van navegando Buscando enseñanzas por internet Porque hay algunas doctrinas equivocadas Y una de estas doctrinas Yo creo que está equivocadas Cuando hay una enseñanza que dice Dios ya no habla En otras palabras ellos dice Dios habló una vez y dejó de hablar Pero yo creo que no sería correcta Que Dios nos invita a tener una relación con Él Y al tener una relación con Él No habla con su pueblo Dios habla Dios habla a nuestra vida Y Él conoce su nombre Él te conoce y Él está contigo Ahora cuando dice que Dios habla A veces he estado diciendo Últimamente cuando oramos Yo hablo a Dios Pero cuando leo la Biblia Dios habla a mí Dios nos habla Y de este tema quiero mencionar Quiero volver ahora a leer otro verso Salmo 105 Salmo 105 Un pasaje muy conocido En esta iglesia Uno de mis muchos favoritos Pero Salmo 105 Mira lo que dice Perdón 119 Verso 105 Ya es la cuarta vez que hago esto 119 El verso 105 Dice el salmista en verso 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La Biblia dice que Lámpara a mis pies es su palabra Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino En otras palabras Este es una lámpara para nuestra vida Este ilumina el camino en lo cual podemos cambiar Cuando dice es una lámpara a mis pies En otras palabras Cuando uno conoce Dios y lea la Biblia Lo que vas a ver es que este ilumina Donde debes caminar en la vida Lámpara a nuestros pies Ilumina los próximos pasos que vamos a hacer en la vida ¿Cuántos de ustedes de la noche de El muy oscuro de madrugada Tienen que ir al baño o refrigerador como algunos? Y cuando están yendo al refri o al baño Pero es oscuro y como no quieres despertar Nadie en la casa no prende una luz Y te golpeas el dedo ¿Te ha pasado? ¿Cuántos ha pasado esto? ¿Te ha golpeado el dedo algún momento un pie? Duele ¿No? La Biblia dice necesitamos luz por nuestro camino Lámpara a mis pies es su palabra Pero si no prendemos la luz Vamos a tropezar en la vida Si no prendemos la luz Vamos a necesitar muletas Ahora vamos a leer el libro de Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 Mira lo que dice en Lucas capítulo 11 Jesús otra vez enseñando Y solo quiero que vayan pensando Mis ovejas conocen mi voz Lámpara a mis pies es su palabra En otras palabras la Biblia dice La Biblia es una lámpara Este es una lámpara Su palabra ilumina mi caminar Su palabra ilumina donde debo caminar en la vida Entonces pensando que la palabra de Dios es una lámpara Leemos ahora Lucas 11 33 Dice Nadie pone en oculto la luz encendida Ni debajo una vesija Si no en un en el candelero Para que los que entren vean la luz Lámpara del cuerpo es el ojo Y cuando tu ojo es bueno También tu cuerpo estará llena de luz Pero cuando tu ojo es maligno También tu cuerpo está en tinieblas Cuidado pues que no sea que la luz que hay en ti No sea luz sino tinieblas Así que todo Si todo el cuerpo está lleno de luz No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara te alumbra Te alumbra con su resplandor Ahora observa Nadie pone un lámpara Un candelabro Lámpara a mis pies es su palabra Nadie pone mi palabra debajo de una cama Para que nadie lo vea Ok lo sacamos Porque la lámpara a mis pies es Nadie dice Lo pone en un lugar oculto Más bien lo pone en un lugar Donde puede iluminar nuestra vida Ahora pensando una vez más Lámpara a mis pies es su palabra Observa lo que dice en este verso La lámpara del cuerpo es el ojo Ok la lámpara del cuerpo es el ojo Cuando tu ojo es bueno También tu cuerpo estará lleno de luz Lámpara a mis pies es su palabra La lámpara del cuerpo es el ojo En otras palabras cuando mis ojos Están en su palabra Mi cuerpo estará lleno de luz Cuando estoy leyendo su palabra ¿Por qué leemos la palabra? Porque cuando oro yo hablo con él Cuando leo su palabra él me habla No es la única manera que él habla Pero él mayormente habla a través de su palabra Y la Biblia dice no debes tomar la palabra La lámpara y esconderlo Póngalo en un lugar visible Y cuando uno tiene su ojo en la palabra Todo el cuerpo será lleno de luz Es bueno Ok cuando estás leyendo la palabra Todo el cuerpo estará lleno de luz Pero luego dice Pero cuando tu ojo es maligno Tu cuerpo estará lleno de tinieblas Cuando tu ojo es maligno En otras palabras Cuando tu ojo está en la palabra Tu vida estará llena de luz Cuando tu ojo no está en la palabra Tu vida estará llena de tinieblas Y créame si tu ojo no está en la palabra Todas las mañanas aunque sea por unos minutos Este mundo está lleno de tinieblas ¿Dónde está poniendo su ojo? Si solo está viendo las noticias Hay preocupación Si todo está viendo en los medios sociales Ay Dios mío hay cualquier cosa por ahí Y si solo estás viendo lo que hay en el mundo Entonces la Biblia dice Su vida será llena de tinieblas Pero si tu ojo está puesto en su palabra Su lámpara La vida será llena de luz Cuando el ojo es maligno No leyendo la Biblia Oscuridad Hay gente que viene y me dice Pastor, pastor Ora por mí Como si yo tengo algo mágica Yo conozco el mismo Dios Que tú conoces No voy a negar de orar por usted Dios mío yo creo en la oración Pero el tema es esto ¿Dónde está tu ojo? ¿Dónde está tu ojo? Porque yo puedo orar por ti Por horas y horas y horas Pero si su ojo no está En las cosas de Dios Si su ojo está en las cosas del mundo O en cualquier otro tema Toda la oración que yo tengo No sirve Lo que necesitamos es Poner su palabra Como lámpara a mis pies Ilumina mi camino Lámpara es luz Y importa lo que estás viendo Lámpara es luz Cuando hablamos de Si nuestro ojo no está en la lámpara Si no está en las tinieblas Si está en otra cosa Si el ojo es maligno Entonces ay, ay, ay Y luego viene la pregunta Más abajo Si hay el tinieblas en ti O si la luz en ti es tinieblas ¿Cuántas tinieblas hay? Prende la luz De vez en cuando Le cuento un secreto Que le cuento a todo el mundo Pero viene gente de otras iglesias Y me dicen Pastor, pastor ¿Puede venir a bendecir mi casa? Acaba de comprar una casa ¿Puede bendecir mi auto? Acaba de comprar un auto Y yo digo No tengo que ir a bendecir tu casa Pero los antiguos dueños No eran cristianos Y había cosas ahí Ok, había cosas ahí Pero la Biblia dice Cuando prende la luz Se van las tinieblas El momento que usted Entra en la casa La luz entró en la casa Y cuando la luz Entra en la casa Tinieblas tiene que ir Ahora yo tengo un secreto Yo sé que si voy a algunas casas Para bendecir la casa Me van a dar una tortita Al final y voy Bendición de ser pastor Pero el secreto es esto Si usted dice Pero hay tinieblas en la casa Es simple Prende la luz Prende la luz Llena tu vida con la palabra Prende la luz Pon tu ojo en lugares correctos Que estás escuchando Que estás viendo con su vida Observe una vez más Las acciones Las tinieblas entre el cuerpo Por los ojos La luz entre el cuerpo Por los ojos Entonces prende la luz En su vida Toma tiempo De leer la palabra Toma tiempo Lámpara a mis pies Es su palabra ¿Has manejado de noche? ¿Y has apagado manejando de noche La luz del auto? ¿Sólo para ver cuán oscuro es? Uy Dios mío Le prende rápido ¿No? Porque necesito la luz Es oscuro ahí afuera Es oscuro Yo Donde yo vivo Por los pantanos de vía Yo siempre paso Por un lugar muy oscuro Llegando a mi casa Y Dios mío Es oscuro Necesita las lampras De mi auto Prendido Igual como necesito Las lampras Prendidas Delante de mí Créame Cada uno de nosotros Necesitamos La lampra De Dios Prendido Delante de nuestra vida Porque nos muestra Que es el próximo paso En su vida La Biblia habla De una historia No la voy a leer Le cuento la historia Lucas 10 Me encanta Lucas 10 Lucas 15 Perdón Estoy pensando En 10 vírgenes Y Estoy pensando En Las 10 Moneras Específicamente Porque Lucas 15 Habla de Tres cosas Perdidas La primera cosa Perdida Es la oveja Perdida La segunda cosa Perdida Es el hijo Perdido El hijo Pródigo La tercera Cosa Perdida Es una Monera Perdida Quiero entrar De la monera Perdida Dice Había una Señora Que tenía 10 Moneras Perdió Uno Estaba Con Nueve Pero Perdió Uno Y la Biblia Dice Ella Comenzó De Rebuscar Toda La casa ¿Le ha Pasado? Ok No con Una monera Con Tus Llaves ¿Alguna Vez Has Perdido Las Llaves De Tu Auto O De La Casa Ok Se Va Removiendo Todo Cojín En La Casa Se Va Rebuscando Los Bocillos De La ropa De La Semana Pasada Ok Le va Buscar Todo La Biblia Dice En Este Caso La Señora Prendió La Lámpara Para Encontrar Lo Perdido Lámpara Es Su Palabra Ella Prendió La Lámpara Tengo Una Pregunta ¿Alguna Vez Has Perdido Algo? ¿Has Perdido Un Amigo? ¿Una Relación? Algunos Han Perdido Su Matrimonio Sus Finanzas Has Perdido Algo Has Perdido Algo En Su Salud ¿Qué Debe De Hacer Cuando Pierdes Algo En La Vida Prende La Lámpara Amén Prende La Lámpara Lámpara A Mis Pies Es Su Palabra Lámpara A Mis Pies La Biblia Dice Que La Biblia La Palabra De Dios Es Luz Yo Sé Que Algunos No Quieren La Luz Dice Juan Capítulo 1 La Luz Del Mundo Vino A Este Mundo Jesús Pero Algunos Prefieron Caminar En Las Teneblas Que Ver La Luz Yo Sé Que Hay Algunos Que Van A Rechazar La Palabra Van A Rechazar La Luz Pero Yo Sé Esto Yo Necesito La Luz En Mi Vida No Iba Leerlo Pero Lo Voy A Leer Juan Capítulo 3 Juan Capítulo 3 El Verso 20 Este Es El Contexto De Juan Capítulo 3 Que Es Un Hermoso Capítulo Que Habla De Tal Manera Dios Ama El Mundo Que Envió Su Hijo Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Si No Tenga Vida Eterna Es Este Lindo Verso Donde Habla En Juan 3 Que Hay Que Nacer De Nuevo El Verso 20 Dice Pues Todo Aquel Que Hace Lo Malo Detesta La Luz Y No Viene A La Luz Para Que Sus Obras Sean Puestas Al Descubierto Pero El Que Pratica La Verdad Viene A La Luz Para Que Se Ponga De Manifiesto Sus Obras Y Las Obras Son Los Hechos De Dios Mira La Biblia Dice Hay Algunos Que No Quieren Prender La Luz Hay Un Dicho Que Leí Que Este Libro Te Puede Alejar Del Pecado O El Pecado Te Va A Alejar De Este Libro Este Libro Puede Alejarte Del Pecado O El Pecado Te Va A Alejar Del Libro Yo Quiero La Luz En Mi Vida Amén Quiero La Luz De Dios En Mi Vida Cómo Podemos Oír De Dios Hemos Comenzado Diciendo Que Mis Ovejas Oyen Mi Voz Mis Ovejas Oyen Mi Voz Dios Nos Habla A Través De Su Palabra La Biblia Dice En Salmos 100 Entra Por Las Puertas Con Acción De Gracias Otra Manera Que Podemos Oír Su Voz Entra Y Comienza A Alabar Dios Cuántas Veces Yo veo Personas Y Me Dicen Pastor Yo Necesito Paz En Mi Casa Mi Secreto Siempre Va A Ser Lo Mismo Prende Alabanza En La Casa Ponga Tu Teléfono Alabanza En La Casa Ponga Alabanza En Tu Cuarto Pongalo En Radio Pongalo Alrededor De La Casa Y No Solo Escucha Alabanza Comienza A Cantar Con Las Alabanzas Amén Porque Entra Por Sus Puertas Con Acción De Gracias Alable Mis Ovejas Oyen Mi Voz Ora 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 Por Ora Por Otros Mi Pastor Siempre Me Decía Algo Y Lo Recuerdo Tiempo Que He Enseñado Esto Pero Le Vuelvo A Enseñarlo Porque Recordando Esto Para Este Mensaje Pero Hay Un Agencia En Estados Unidos De Las Fuerzas Policiales Es El FBI Ahora El FBI Lo Que Hacen Es Investigan Crímenes Investigan Y Hay Un Dicho Del FBI En Estados Unidos Y El Dicho Es Esto Lo Peor Que Puede Suceder A Un Criminal Es Que Llega A La Lista De Los Diez Más Buscados Porque Cuando Alguien Es De Los Diez Más Buscados Lo Van Encontrar Muy Pronto Porque Ponen Todo Para Buscar Los Diez Más Buscados Del FBI Ponen Todo Son Criminales Los Que Han Robado No Sé Cómo Llega Alguien Del Once A Diez Pero Cuando Uno Entra A hacer Los Diez Buscados Lo Van Encontrar Mi Pastor Me Decía Cuando Haces Tu Oración Anota Tus Oraciones En Un Papel Y Tengo Una Lista De Los Diez Pedidos Más Buscados Ponga Una Lista De Las Diez Oraciones Más Deseados Diez Cosas Que Quiero Ver En Mi Vida Orra Orra Por Ellos Anótalos En Un Papel Para Que Para Que Sea Como Los Diez Más Buscados Señor Estos Son Mis Diez Y Orra Todos Los Días Por Ellos Ahora Escucha Cuando Contesta Uno De Ellos Ponga Un Check Ponga La Fecha Anota Otro Tengo Otro Lista De Unos Otras Peticiones Que Entra Pero Diez Más Buscados Diez Más Buscados Y Orra Por Los Diez Pero Cuando Responde Ya Tienes Nueve Agrego Diez Porque Cuando Pongo Diez Este Va A Ser Contestada Anótalo Y Te Va A Sorprender En Un Año Cuántas Oraciones Que Has Orrado Han Sido Contestada Se Va A Sorprender Porque Muchas Veces Lo Que Pasa Es Que Orramos Y Cuando Dios Responde Ya Lo Olvidamos Pero Cuando Cuando Está Notado Y Puede Repasarlo De Vez En Cuando Va A Llegar Un Momento De Decir Wow Mira Lo Que Dios Ha Hecho Este Més Pasada Mira Lo Que Dios Ha Hecho En Este Último Termestre Mira Lo Que Dios Ha Hecho Dios Me Ha Respondido Todos Mis Diez Y Ahora Tengo Otros Diez Y Ya Comenzó De Responder Ellos Y Y Va A Notar Cuántas Peticiones Había Un Gran Hombre De Dios Uno De Mis Héroes Jorge Müller Él Vivía En Los Años 1800 Y Era Un Hombre De Oración Orraba Orraba Día Y Noche Orraba Y Él Tenía Un Librito Y Comenzó De Anotar Sus Peticiones De Oración En El Librito Y Cuando Fue Contestada Una Petición De Oración Puso Una Fecha Seguía Orrando Seguía Añadiendo Otros El Libro Llegó De Ser Más Y Más Grezo Cuando Él Murió Había Una Sola Petición De Un Hombre Que Estaba Orrando Estaba Orrando Que Este Hombre Entregue Su Vida A Cristo Y En Su Entierro El Hombre Aceptó Jesús Pero Él Dice En Su Vida Había 50 Mil Peticiones De Oración Contestada 50 Mil Entonces Alaba Dios Ora Pero Lámpara A tus Pies Es Su Palabra Entonces Ponga Luz En Su Vida Porque Si no Hay Luz En Su Vida Hay Tinieblas Y Hay Tinieblas Porque La Lámpara Del Cuerpo Es El Ojo Que Estás Mirando Que Estás Mirando En Pandemia Tuve Que Apagar Mi Televisor Porque Las Noticias Me Fastidiaba Literalmente Me Fastidiaba Tuve Que Simplemente Ya No Veo Noticias Los Leo Titulares No Más Porque Me Deprimía La Delincuencia La Corrupción Todo Lo Que Hay Comencé De Poner Mi Enfoque En Dios En Su Palabra Y Ya Va Cuatro Años Que No Veo Noticias Estoy Contento Sé Que Está Pasando Por Ahí Pero Estoy Contento Amén Padre Si Tu Palabra Es Lámpara A Mis Pies Señor Y Si La Lámpara Del Cuerpo Es El Ojo Ayúdanos Todos Señor A Ver Tu Luz Ayúdanos Señor Porque Cuando Iluminas Tú Nuestra Vida Iluminas El Próximo Paso Que Debemos De Hacer En La Vida Queremos Caminar Contigo En El Nombre De Jesús Amén Quiero Hacer Gracias Quiero Hacer Una Oración Más Si Usted Está Aquí En Esta Noche Por La Primera Vez Que Dios Le Bendiga Y Déjame Volver A Decir Lo Que Digo Cada Vez Que Puedo Dios Te Ama Dios Te Ama Es Ahí Cuando Muchos Dicen Si Dios Me Ama Porque Mi Vida Es Tan Complicada Si Dios Ama El Mundo Porque Porque Tanta Tanta Injusticia Porque Hay Guerra Porque Hay Pobreza Porque Donde Está Dios En Todo Esto Recuerda Dios No Es El Problema Él Es La Solución El Mundo Es Como Es Hoy Porque Hemos Alejado De Dios Cuando Volvemos A Dios La Vida Comienza A Cobrar Sentido La Biblia Habla De Una Experiencia Nacer De Nuevo Jesús Dice Los Que Nacen De Nuevo Tendrá Vida Y Tendrá Vida Eterna Hay Un Para Siempre Pero También Hay Una Vida Que Vale La Pena Vivir Que Te Saca De La Cama Cada Mañana Diciendo Ya Sé Porque Nací Ya Sé Porque Soy Como Soy Una Vida Que Vale La Pena Cómo Puedo Tener Esta Vida La Biblia Habla De Hay Que Nacer De Nuevo Es Una Manera De Decir Abre Su Corazón A Jesús Permita Que Él Entra Y Comienza A Iluminar Tu Camino Lo Va A Hacer Lo Va Hacer Permita Dele Acceso A Dios Él No Va A Invadir Su Vida Contra Su Voluntad Pero Si Usted Abre Su Corazón A Él Él Entra Yo quiero Orar Si usted Está aquí Y nunca Ha Hecho Esta Oración Que Se Nacer De Nuevo De Recibir Jesús Desea Hacerlo Esta Esta Noche Quiero Orar Con Usted Quiero Tener El Privilegio De Dirigirle En Una Oración Por Un Momento Privacidad Nadie Mirando Respetamos Privacidad Si usted Está Aquí En Esta Tarde En Esta Noche Nunca Gracias También Señorita Arriba También Gracias Atrás Estos Jóvenes Señora Que Dios Le Bendiga También Dios Te Bendiga Caballero Gracias Dios Te Bendiga Veo Sus Manos En Este Lado Joven Caballero También Dios Le Bendiga Atrás Si veo Su Mano Dios Te Bendiga Bajen Sus Manos Si veo Su Mano Bajen Sus Manos Yo Voy A Hacer Una Sencilla Oración Y Yo Invito Los Que Han Levantado Su Mano Repita Esta Oración Conmigo En Sus Propias Palabras Con Sinceridad Diga Estas Palabras A Jesús Ahora Yo Les Pido Que Cierren Sus Ojos Para No Distraerse Con La Persona Que Está A Su Lado Ponga Su Mente Solo En Jesús Repite Conmigo Esta Oración Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Hoy Día Yo Quiero Entregar Mi Vida A Jesús Señor Jesús Yo Creo En Ti Y Yo Sé Que Has Muerto Por 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 Perdóname Por Mis Pecados Y Entra Ahora En Mi Corazón Hazme Un Hijo Tuyo Y Enséñame Jesús A Vivir Por Ti El Resto De Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Amén Demos un aplauso De crecer En La Fe Y Queremos Ayudarle Crecer En La Fe Entonces Para Explicar Más Sobre Esto Daniela Con Nosotros Vamos Vamos a ponernos Todos De pie Porque De aquí Vamos a Cerrar Cantando Quiero Felicitar A todos Ustedes Que han Hecho Esta Oración Que han Tomado Este Paso De Iniciar Una Relación Con Dios Realmente Es Una De Las Mejores Decisiones Que Pueden Haber Tomado Para Su Vida Y Tengo Dos Invitaciones Súper Sencillas Que Quiero Hacerles La Primera Es Que Saliendo A La Derecha Por esta Puerta Y aquí A la Mano Izquierda Hay Una Sala De Bienvenida Es Un Espacio Donde Hay Amigos De Nuestra Iglesia Que Les Encantaría Conversar Contigo Quizás Tienes Preguntas Quizás Simplemente Quieres Hablar Con Alguien Quieres Saber Un Poco Más Sobre La Decisión Que Has Tomado O Sobre Esta Iglesia Estaremos Más Que Felices De Atenderte Y De Conversar Contigo También Quiero Invitarte A Llevar Las Clases De Crecer Son Tres Clases Súper Sencillas Y Cortas Que Puedes Llevar En El Patio O Que Puedes Llevar De Manera Online Ahí En Las Pantallas Está Toda La Información Una Vez Más Para Que Conozcas Sobre La Vida Cristiana Aprendas Un Poco Más Y También Conozcas Sobre Esta Iglesia Formar Parte De Ella Ok Iglesia Tenemos Unos Cuantos Anuncios Así Que Antes De Darle Paso Ana Para Cerrar Esta Gran Noche Tenemos El Macho Weekend Que El Mucho Weekend No El Mucho O Macho Están Bien Todo Bien Ok El Mucho Weekend Ahí Están Las Fechas Es Un Tiempo Unos Días Especiales Para Los Hombres De Esta Iglesia Así Que Están Recontra Invitados También Tenemos El Summer Camp Para Los Niños Pequeños Hoy Es El Último Día De Registro Así Que Si Todavía Lo Estabas Pensando Anímate Saliendo En La Mesa De Registro Puedes Inscribir A Tus Hijos Si Ok Vamos A Seguir Cantando Juntos En 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 El Principio Dios Creador Antes del Tiempo Eras Tú En De las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas por amar a Dios Si los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba yo también Yo también Dios Dios De promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia siempre tu voz seguirá Si ellos muestran quien tú eres yo también Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos se alaban 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 yo también No spas mis fracasos y temor Tu bendice para dar ¿me salvación? Si los cielos se alaban yo también Si la muerte le rotaste yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu alma Si elegiste ser un cierre, yo también Vuelve a ver tu amor por la humanidad Cada hijo se dice a rescatar Si viviste para amarlo, yo también ¿Cómo tú lo harías una y otra vez? Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez ¿Cómo tú lo harías una y otra vez? Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez Este es nuestro Dios Amén 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 Vamos a ir a la batunidad, a la batunidad Gracias Dios, gracias por tu presencia Que bendecidos somos iglesia De poder disfrutar de estos tiempos en su presencia Y sabes su presencia no está limitada a este lugar Está contigo todo tiempo Dios está contigo en tu vida normal Cuando sales de este lugar Iglesia que nuestro Dios te bendiga Que nuestro Dios te proteja Que nuestro Dios sonría siempre sobre ti Sea siempre compasivo contigo Que nuestro Dios derrame toda su preciosa paz Sobre cada área de tu vida Y te rodee y te rodee de personas Buenas Amén Te amamos un montón Esperamos verte la próxima semana Y a las chicas en ellas este jueves Chao Que tengan una linda semana Gracias por conectarte iglesia Y si tú hiciste la oración junto con Pastor Robert Tenemos un regalo para ti Es un libro en digital llamado Un Nuevo Tú Que lo vas a poder escanear en el código QR Que te aparece aquí en pantalla Para poder conocer más sobre la decisión Que acabas de tomar Y si tú quieres dar un siguiente paso Tienes preguntas, dudas Crecer es para ti Crecer es una clase en tres pasos Donde vas a conocer más de nuestra iglesia Y en qué creemos Así que te animo a que puedas revisar Toda esa información de manera online Aquí en el link que te aparece debajo Y además quiero recordarte Que todos los jueves Estamos por Canal Luz En DirecTV o YouTube Para que ahí puedas verlo Y además Si estás aquí en Lima, Perú Por favor acércate a alguno de nuestros campus Ya sea Lince o Surco Que vamos a estar felices de recibirte Gracias por conectarte Y nos vemos en el siguiente jueves De Revive Noche CDB ¡Suscríbete!